Y la solidaridad sigue inspirando a los artistas ecuatorianos. Un grupo de músicos de la provincia de Los Ríos crearon el tema Ecuador Hoy Más Que Nunca. La melodía busca levantar la esperanza de nuestros compatriotas. Es un canto a la esperanza en homenaje a las personas que sobrevivieron al terremoto y también para las familias que perdieron a sus allegados. El tema se llama Ecuador Hoy Más Que Nunca y trata de esperanza. Habla de que listo, estamos en el problema, están las consecuencias del terremoto, pero es tiempo de levantarnos, no es tiempo solamente de lamentarnos, es tiempo de empezar un nuevo día, que siempre hay un nuevo amanecer, que somos unidos, que somos Ecuador, que tenemos corazón de guerrero. Quienes tomaron la iniciativa para crear la melodía son músicos de la provincia de Los Ríos. Ellos decidieron dejar de llorar para empezar a cantar. Vamos a levantarnos, es hora de que el país se levante también. Vamos a levantar el ánimo, vamos a inyectar. ¿De qué manera más positiva que inyectar que con una canción? Contribuemos para nuestros hermanos ecuatorianos para inyectarle un poquito, no sé, un poco de esperanza, de que si podemos, de que unidos saldremos adelante, por supuesto con la bendición de Dios todo puede ser. La canción se escribió luego de tres días del terremoto y con la producción musical, ellos no buscan obtener dinero, sino más bien llevar el mensaje de esperanza para todo el Ecuador. Ecuador, estamos unidos, hoy más que nunca, hoy más que nunca, Ecuador, estamos unidos, hoy más que nunca. Ahora, Gama Noticias. Estamos unidos y nos estamos levantando. Gracias por habernos acompañado.